... Llegamos justo se podría decir y estamos en el taller protegido, en este caso con los sescones, con los chicos, con la cocinera... ...y con Olguita que nos va a decir ya no más la receta de cómo se preparan estos exquisitos bocaditos. Manteca, harina, huevo, azúcar, esencia de polvo de oñal y pasa de uva. Y pasa de uva, fantástico. ¿Demora mucho en hacerlo? No, un ratito. ¿Colaboran todos acá para hacerlo? ¿Todos? ¿Usted hace lo suyo? Sí, hacemos con huevo, con la harina y le echan un poquito de agua. Vos sos el especialista, me dijeron, pero en comerla. ¿O no? Sí. Yo lo tengo, yo lo tengo. Me como todo y... Bueno, a ver, ¿te gusta la cocina o no? Sí. Sí. Me gusta más la cocina que más que yo y... Yoli, mi amor, te queda mucho. ¡Ah! Completita la nota con declaración incluida. Para mañana. ¿Para cuándo es...? Eso va para... Eso va para... Lo es parte del show. ¿Para cuándo es esto, Olguita? Para mañana, mañana. Para mañana, la mañana. Bien. Vamos, don Duelto. Me acompañas, Marcelo, por este lado un poquito. Pasamos por el lado de Eli, el resto de las chicas. Allá están las pintoras de los esconcitos. ¿Yoli? ¿Qué estamos haciendo ahí? Bueno, estamos haciendo escones para mañana que esperamos a los chicos que vienen de otros lugares. Así que ellos cocinan así todos los martes conmigo. Muy lindo, la verdad. Onda que la masa une mucho, ¿no? Sí, sí. Además, ellos son un ex experto ya. En un ratito cocinamos. ¿Una jornada diferente? ¿Esto es habitual? Sí, todos los martes. Todos los martes. Todos los martes cocinamos con los chicos, ¿sí? ¿Y qué se cocina? De todo. De todo. Aprendemos técnicas. Esto ya es una receta que ya está aprendida, entonces la volvemos a hacer para los chicos. Bueno, bárbaro. Los chicos que vienen mañana. Para los chicos, todos los chicos que vienen mañana, claro, a participar del evento. Muchas gracias. Que lo disfruten. De nada. Gracias a ustedes.